¿Qué es la conciencia del pueblo boliviano? Pero sí, nuestra obligación es nuestros aportes. El aporte de los cinco bolivianos va a la campaña. Pero también aporte cualquier gente que aporta también. Pero aquellos candidatos que van a postularse, también la obligación y el deber de cualquier partido que sea, el candidato aporta. Y eso continuará. A eso nadie puede frenarlo, nadie puede decir que no, sino es la obligación moral, conviccional de cada candidato que tiene que hacer esa subobligación.